No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor en Blanco y Negro. ¿Por qué llegó una ambulancia? ¿Sucedió alguna cosa? Asli, ¿en dónde estás? La gente ya está llegando. Dennis, no voy a poder llegar. ¿Por qué te llamo a ti y no a mí? Debemos irnos para que Gulsum no ande por ahí. Últimamente, su comportamiento no es normal. Investigaremos a Nami, ¿qué, mija? No siempre las cosas son como parecen. Un nuevo episodio de Amor en Blanco y Negro. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!